Quien comenzó la buena obra Es fiel en terminar A su tiempo y a su hora Él todo cumplirá Pase el cielo y pase la tierra Su palabra no va a pasar Porque más fiel que Dios Nunca hubo y jamás lo habrá El miedo viene a cada instante Para querer mi fe robar Diciendo usted ya intentó de más Ahora paré de luchar Entonces revisé mis proyectos Y comencé a analizar Dije son distantes de mi realidad No los podré alcanzar Más oí la voz de Dios llamar Diciendo hijo espera un poco Que ahora voy a hablar Yo no te traje hasta aquí para morir Será que usted ya olvidó Que yo pienso más alto que usted Y mi camino es mayor que el tuyo Ahora levanta tu cabeza Y vuelve a caminar No quites nada del papel Pues Dios es fiel para realizar Quien comenzó la buena obra Es fiel en terminar A su tiempo y a su hora Dios solo cumplirá Pase el cielo y pase la tierra Su palabra no va a pasar Porque más fiel que Dios Nunca hubo y jamás lo habrá El hombre te prometió Y después se arrepintió Más fieles Dios Fieles Dios Dijeron que te iban a ayudar Y después se olvidaron Más fieles Dios Fieles Dios Dios no falla No tarda Dios siempre llega En la hora santa Dios nunca miente No se arrepiente Él siempre es Él Por su palabra Ahora prepara el corazón Para ver a Dios completar Esa linda obra Que Él comenzó en tu vida Dios se va a cantar Que quien comenzó la buena obra Es fiel en terminar A su tiempo y a su hora Dios todo, todo cumplirá Pase el cielo y pase la tierra Su palabra no va a pasar Su palabra no va a pasar Porque más fiel que Dios Nunca hubo y jamás lo habrá Nunca hubo y jamás lo habrá Es fiel en terminar Más fiel que mi Dios Nunca hubo y jamás lo habrá Más fiel que mi Dios Nunca hubo y jamás lo habrá Nunca hubo y jamás lo habrá Nunca hubo y jamás lo habrá Nunca hubo y jamás lo habrá